Palacio Adorno Palacio Adorno, ubicado a pocos metros de Palacio de Celestini, es otro edificio histórico importante en la provincia de Leche, quizás uno de los más representativos del siglo XVI en Leche. El pasillo de entrada es de sillería facetada y tiene una hermosa bóveda lunetada, sostenida por columnas cuyos capiteles están tachonados con refinados diseños de hojas de acanto. La entrada a la escalera está adornada con dos falsas columnas rectangulares que terminan con bonitos capiteles. Más arriba hay un gran marco rectangular que contiene los brazos de la familia Lofredo de Capua. La dinastía también se celebra en un nicho, donde se encuentran los restos de un fresco que representa el matrimonio de 1557 entre Chico Lofredo y Lucrezia de Capua. Palacio Adorno se encuentra en el medio de lo que fue la Judecca, que es el barrio judío de Leche. La sinagoga misma se encontraba cerca, pero en 1540, Carlos V emitió un edicto después del cual fue demolida y los judíos expulsados de la ciudad y de todo el reino bajo cargos de usura. Esta historia está atestiguada por una inscripción en piedra, esta no es la casa de Dios, que se encontró en los conductos subterráneos que recogen y drenan el agua de lluvia. Según algunas teorías, la inscripción se colocó en el sótano en una clara señal de desprecio. Una curiosidad embellece Palacio Adorno. Bajo sus cimientos, accesible por una empinada escalera interior, parece haber un río subterráneo, estrecho y largo. Este es el Idume, el primer nivel del acuífero que fluye durante siglos bajo los cimientos de los palacios del centro histórico de Leche y que emerge en la superficie en la costa de Leche hacia Torre Kianca.